¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy casi no puedo grabar, ¿por qué? Tengo un paleta aquí, que lleva toda la mañana dándole ahí el taladro tío Y no pude grabar porque no se escuchaba bien Finalmente son las cuatro, puedo grabar ¿Y qué voy a hacer? Los mejores buzzer biters de esta temporada Los mejores tiros para ganar Tiros que han decidido un partido Hay bastantes, estoy seguro que he visto alguno Tú también, pero todos no Y aún así, un recopilatorio de estas cosas a mí me encanta tío Así que nos vemos juntos y a ver qué pasa Por el tema de reacciones me dejasteis comentarios diciendo Que os molaba más cuando usaba el croma, que molaba mucho y tal Es más por temas de copyright Cuando veáis que no uso el croma, que me pongo en el cuadrito ese Es por eso, yo siempre que pueda usar el croma Por ejemplo, hoy vamos a usar el croma Pero en otros vídeos, vídeos más oficiales De bonus live, bonus reasons y tal Tengo que hacer eso Si no, os salto al copyright, ¿vale? ¿Lo entendéis? Easy Vamos con el vídeo Bueno, mejor lo tengo con la canción Que mola bastante más que cuando lo canto yo, ¿no? Ya Siempre me tengo que motivar antes de una reacción ¿Estáis preparados? Yo lo estoy Yo lo estoy Yo lo estoy Vamos a ver con qué empezamos Venga, está aquí Bien directo Es muy heavy Este game winner es muy heavy Encima si viste el partido Sabéis que fue un partido muy apretado Fue la prórroga Ya veis que iban 138-138 ¿Hay falta de ataque? Puede ser Pero estamos hablando de LeBron James ¿Estás tú? ¿Qué árbitro tiene cojones? A pitar falta de ataque en esta jugada Y el tiro es increíble Es imparable O sea, él se tira para atrás Aquí o pones dos defensores O lo paras a este tiro Encima en Clever Clippers por la Griffin Uff Ni siquiera se ve tranquilito, ¿eh, tío? La mete y se queda tranquilito Muy buena Muy buena Encima no me lo esperaba que me tirara él Tiene jugado Yo Se la dio a Lou Williams No sé a quién se la hagas tú Pero yo En los Clippers Para dar el partido Lou Williams, tío Fua Rocket Sixers Este lo vi La finta es increíble La finta es brutal, tío Es que si hay un cordón de finta Tienes que saltar Porque es que si no saltas es triple Covington lo hace bien Pero hace el bote para el lado, tío Y nos joden en casa, ¿eh? Nos joden en casa, ¿eh? Encima no sé si era la época Que estábamos en... En la racha de victorias, tío Vaya púa Buah Bueno A veces pasa eso Uff Uff Ese movimiento de Fox me encanta Que cuando hace el de esto impara... De golpe Imparable O sea, Covington Segunda seguida que te comes No es el último segundo Pero fue para ganar el partido Falta 13 segundos Vuestro San Antonio Manu 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 Y tranquilo Mírale Ni se inmuta, tío Imparable Precioso Está muy infrarable Está muy infrarable Pero Le han dado el first NBA team este año Uff Ya vaya triplazo, tío No lo había visto, este Esto no lo había visto, ¿ves? En casa Me muestra más cuando sale en casa Porque el público ayuda mucho Buah El Dima Aldrich Que es un pivot larguísimo, tío Vaya temporadita que se ha marcado la Dippo, chaval Madre mía Durán La suelta Curry Bien Durán Soltándola también Pero la ayuda de este tío Es malísima O sea Durán Está bien defendido No creo que iba a meter Pero dejar a Curry solo Es un suicidio Buah Qué bueno Me da un miedo Cuando se pone al sitio Me da un miedo Me da miedo Hostia, la roba a él, tío Qué buena Ganar el partido Robo y mate Fácil Menos uno El triple de Ingram Para ganar a los Sixers también Bien lonzo, tío ¿Por qué todo el mundo nos mete, tío? A los Sixers El último segundo En casa Me cago en la puta Lebrón Pero Han roto la camiseta ¿La habéis visto? Yo la he visto Cuando la ha pasado Se le rompe la camiseta Buah Krafo, tío Qué calidad que teniste, tío Viejo, tío Pero tiene una calidad Madre mía A falta de 30 segundos Pero es muy buena Ahí Qué bueno Meno Meno Vale, triplazo de Meno Meno no tengo que voy a ir de temporada Pero esto es un triplazo Wins ¡Hostia, Thunder! Vaya triplazo de Meno, eh ¡HERROR! Sergi Ram Yo sé que tú eres de los Thunder Si están viendo esto Vaya triplazo de Meno Vaya triplazo de Meno Vaya triplazo de Meno Encima En casa de los Thunder Niño ¡Venga! ¡Woo! Vamos a seguir viéndolo ¡Ah, ya está! ¿Ya se acabó el vídeo? ¡Joder! Se lo ha pasado súper rápido, tío Tenía ganas de más A ver, esto es la parte 1 Entonces, si os ha molado el vídeo Dejad un like Así yo veo que os mola este tipo de vídeos Y hacemos la segunda parte También había pensado hacer mejores mates Y mejores crossovers Ya veis que en mi canal voy a ir variando mucho Reacciones de jugadores También de NBA Bueno, esto es real, por supuesto Mi historia, por supuesto Que vienen cosas muy heavys De aquí pronto Vienen cosas muy heavys Tanto de la triste real Como de mi historia Ya os dije que he tenido poco tiempo Por temas de finales Y me he tenido que centrar más en las reacciones Pero vienen cosas muy heavys Estaros atentos Dadle like a este vídeo Suscribiros Y nos vemos en el próximo ¡Ah! ¡Ah! Que no se me olvide Me jago Siempre se me olvida Los saludos Perdonadme, perdonadme Que se me ha olvidado Se me pasa Estoy aquí Tranquilamente Y se me pasa Tito Se me pasa Se me pasa A ver Hoy Vamos a saludar a Ángel Siles BM44Jose Maxi Choucino 11 Álvaro.12 Arnau.mf IsmaNM24 AlejandroMC22 MarcGin JulenBNGS Y Nacho Malastegui ¡Nada, ahora sí! Si os ha gustado el vídeo Dejad like, suscribiros Y todas estas cosas que digo siempre Nos vemos en la próxima Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Pull